Ayer por la tarde comenzaba el ciclo de conferencias tras las huellas de Carlos I en Aranda de Duero, con la ponencia de Luis Arranz, catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y natural de la Aguilera. Este proyecto cultural va a tener tres fases. La primera es este ciclo de conferencias para conocer bien en profundidad lo que ocurrió en Aranda, en el Aranda de 1518. Posteriormente tendremos una inauguración de la exposición Magallanes el Cano, que va a estar más de un mes aproximadamente, donde realmente nos daremos cuenta de cómo era la Aranda de entonces, también las reales cédulas que aquí el rey hizo para Magallanes y la importancia que tuvo en aquellos tiempos Aranda de Duero. Y finalmente emitiremos un videomapping que durará aproximadamente desde finales de octubre o primeros de la semana primera de septiembre o últimos de agosto hasta octubre. Con lo cual, ahí confluirán varios acontecimientos que conoceremos previamente, primero a través de las ponencias y también en la exposición que inauguraremos el 19 de junio. Aranda, encrucijada de caminos para Carlos I, trató de contar el paso del monarca español por nuestra localidad hace 500 años. Exactamente el 22 de marzo de 1518, donde se ocupará de dos acontecimientos de especial relevancia para la historia de España. Todo lo que sucede en esta entrada en Aranda y un poco los pormenores de estos días que vive aquí en Aranda, como por ejemplo la vivencia de la Semana Santa, que lo pasa en la Aguilera, pues todo eso lo vamos a comentar hoy para que la gente sepa y conozca un poco de esta historia de Carlos I pasando por aquí. Aquí en Aranda se conceden a Magallanes las cédulas reales que le permitirán realizar el viaje a la Isla de las Especias. El segundo de los acontecimientos tiene que ver con el infante don Fernando, quien se despide de su hermano en las afueras de Aranda, desde donde marchará a Flandes. Luis Arranz clausurará este ciclo el viernes con otra conferencia, esta vez sobre la primera vuelta al mundo. Hoy a las 8 de la tarde es el turno de José Luis Herrero, profesor de lengua española de la Universidad de Salamanca, quien hará una aproximación del español como lengua a principios del siglo XVI. Esta actividad está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aranda y el Instituto Castellano y Leones de la Lengua.